Yo tengo el mejor mewin Ay, 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 ay Banda, 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 banda Claro que no, soy yo Ay, 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 banda Banda, 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 banda Silencio, banda Ay, 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 ay Epicardo, epicardo, banda epicardo Por fin, le confesé mi amor Ay, ay, ay Le dio like a su historia Ay, 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 ay Banda, 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 banda Es un matador, banda Ay, 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 banda Que mello Cansado de ser espectador No, no, no No, banda, no Cajo, que asco Mi primer maquillaje es para novia Igualito Bad Bunny leyendo en el antro Exceso de literatura Ay, 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 ay Banda, banda, banda Bob te daban la noticia de que dejaron tremendo pastel en el baño E ibas a confirmarlo con los reales Cuando tu amigo fan de Angry Beats te invita a ver unas morras chidas ¿Qué hacemos en el gallinero? ¿Qué? No, no, no No, 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 perturbador Perfecto Y yo soy el enfermo Doc, sea mixta La película Hola Oh, yeah, we want retribution Oh, yeah, we want retribution Yeah, we ran out of patience For your love with the cold heart No, no No, no No, no No, no No ¿Qué es esto? El ladrón pensando que robará tan fácilmente mi casa Mi anticristo 2009 devorador de galaxias Y destruye planetas ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Banda, banda, banda, banda! ¡Qué mello! ¡Yo qué mello! En cada red social Tengo una personalidad diferente Pero en todas Me humilló banda ¡No! Pop, el men que estudia Trabaja Es atento y cariñoso Viendo como su novia le es infiel ¡No! ¡No, banda! Precio, precio, banda, precio Yo no necesito el lujo El lujo Me necesita a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Banda, banda, banda! ¿Qué están viendo? ¡Mis ojos verdes! ¡Mis ojos color cancún! No hay plata Cuando me preguntan ¿Por qué ahora dibujo furros? Yo Plata No hay plata Alejandro, no hay plata No hay plata Sea, don Sea Y plata No hay plata En otra noticia La gente pide noticias La gente pide noticias ¡Saa! Mujer invierte sus ahorros Para remodelar la casa Que rentaba Y el dueño Le pide que se vaya ¡No! ¡No, banda! ¡No! ¡No! Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar preso Por exceso de pendejismo Mientras tanto En el Discord del random Dejé el alcoholismo Por un vicio peor El amor ¡No, banda! ¡No, carnal! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, bro? Tanto que me costó hacer amigos Para que venga el psicólogo Y me dijera que son imaginarios ¡No! Mi real y yo Embarazando dos brasileñas Para luego vender los hijos al Chelsea Por 70 millones ¿Dónde es? ¡No, ma! Para perder el tiempo, mi gente Les tengo buena noticia A todos mis seguidores ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Paren los memes! ¡Ven, telecaste! ¡Pare! ¡No, pa' ver, bro! ¡Qué mamada, mamada! Che, amigo, ¿cómo está ese Pancho? ¡Ay, no mames! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Yo tengo el mejor Meguing ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué dices? Obviamente soy yo ¡Ay, ay, ay! ¡Bonto, bonto, bonto, bonto! ¡Ay, ay, ay! ¡Bonto, bonto, bonto! ¡No te lo creo, bro! Soy marrón Y no sé por qué la gente piensa que le voy a robar Soy marrón ¡Hola! ¡Es falso! ¡Bado, falso! ¡Falso! Los dinosaurios Hace 66 millones de años Hola, ¿cómo estáis? Eh, I'm very excited Because I'm gonna be performing In Canada Nunca nadie me abrazó Como me está abrazando La pobreza ¡No, bando! ¡No! Acá lavando ropa Más adelante Lavando dinero Si Dios quiere Si sueñas algo Realízalo Punto Harmonización facial Con maquillaje ¡A la moja! ¿Qué es esto? La pobreza Está siendo megui Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por venirse a las membresías del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso a los partners del canal Danilo Guerrero David Vázquez Carlos Santiago Santi Gustavo Luc Su pasión de ellos es ir allí Su debilidad La mamá soltera Goloso ¡Suscríbete al canal!